Muy buenas a todos chavales, ¿queréis un cristiano o un mesi en vuestro equipo? o simplemente abrir sobres para probar suerte? pues aquí está ufifa.com, las monedas más baratas, rápidas y fiables del mercado y además os hacen un 5% de descuento si ponéis mi código MAGIC bueno, menos chachara y vamos al vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!